Otra marca que me hace muchísima ilusión trabajar con ellos es EMP, bueno como mucha gente llega a conocer EMP y si no es así es como una distribuidora online de todo tipo de ropa y de accesorios y de un montón de merchandising de estilo alternativo, o sea que hay punk, hay gótico, hay rockero, hay estilos de todo y claro hay estilo pin up y es que eso le viene genial a la gente que le gusta el estilo pin up que me sigue, o sea maravilloso ¿verdad? Pues es que he cogido una cosa que es como, eh Dios mío me encanta, como ya habréis visto yo tenía unos pantalones de bichí blanco y negro pero esos pantalones son de asos y al andar tenían un fallo y es que destiñen, destiñen un montón y madre mía son preciosos pero me destiñen en la entrepierna al andar y al rozar con nada se destiñen, entonces yo elegí que me enviasen estos maravillosos pantalones que son parecidos a los que subí una foto a Instagram, pero estos pantalones no tienen los volantitos pero son un pantalón pirata Y que cosas buenas tiene, pues que en MP tenéis tallas, tenéis hasta la 4XL y la XS, o sea tenéis todo tipo de tallaje, esta es una 2XL, la he cogido 2XL por si acaso me quedaba pequeña la XL y me queda un poquillo floja pero mejor que me quede floja que me queda apretada O sea son pirata, de cintura alta, super cómodos, la tela super cómoda y de bichí negro, o sea por favor esos pantalones son un moushap, o sea son preciosos y son super cómodos y lo esencial es eso, es que tenéis hasta la 4XL, no tenéis excusa para no comprar esos pantalones porque a mí me encantan y son super super cómodos, sobre todo por la cintura alta, maravilla Así que os dejaré también el enlace a todos los productos, os lo dejo en la caja de información y también tenéis este pantalón Y también como tenía que pedir otra cosa pues me pedí este, fue un copop de Elvira, o sea que maravilla, hola, Elvira es super guapa, es super genial, es super glamurosa, me encanta el personaje de Elvira He cogido a Elvira porque además voy a desvelaros que haría un maquillaje de Elvira porque para Halloween me disfrazaré de ella, así que no estará atentos y por eso he cogido el pop de Elvira, es genial, es super guay Y como no también tenéis un código de descuento que os lo dejaré en la caja de información, así que si queréis comprar NMP ya sabéis podéis aplicar mi código de descuento que os lo dejo en la caja de información con los enlaces a los productos que os he mencionado